Hola, soy Ángel Santiago, Product Manager de Korg en Hall Music y estoy aquí para mostraros el nuevo Wave State de Korg. El Korg Wave State es un sintetizador de secuencias de ondas inspirado en el clásico Korg Wave Station de principios de los años 90, que fue uno de los sintetizadores Korg mejor valorados de todos los tiempos. El Wave State se inspira en el Wave Station, pero va mucho más allá gracias a la tecnología creada por el equipo de investigación y desarrollo de Korg en California. En este equipo han colaborado algunos de los ingenieros que desarrollaron el Wave Station original y como podremos comprobar en este vídeo, el resultado es espectacular. En el interior del Wave State hallaremos una gran colección de formas de onda muestreadas, incluyendo un banco creado por el desarrollador PluginGuru, nuevas muestras creadas por el equipo de Korg, incluso algunas muestras extraídas de los workstations Kronos y Chrome. Por supuesto, Korg ha incluido todas las muestras originales del Wave Station, incluyendo todas las que habían en las expansiones que estaban disponibles. Y además, se ha incorporado también una gran librería de secuencias de onda de aquel modelo. Básicamente, una secuencia de onda se compone de una serie de formas de onda que se reproducen una detrás de otra cada vez que apretamos las teclas. En el Wave Station original podíamos definir qué muestras iban a sonar, en qué duración iba a tener cada muestra y el tono en el que iba a sonar cada una. Pues bien, el Wave Station nos permite controlar muchos más parámetros, ahora como por ejemplo el shape o la forma de cada muestra, el tiempo de gate de cada una, qué pasos van a sonar o no en cada secuencia, e incluso la duración y la dirección de cada una de las secuencias. Cada uno de estos parámetros que se irán reproduciendo recibe el nombre de lane en inglés, que en español quiere decir carril o pista, y tenemos hasta siete lanes en cada secuencia. Cuando pulsamos una tecla y se inicia una secuencia, cada uno de los lanes se combinan para crear el resultado final. Por ejemplo, una secuencia puede tener una muestra diferente en cada paso, con una duración diferente y con una forma y un tiempo diferente. Y además podemos modular todos esos parámetros a través de los diferentes controles que tenemos en el Wave State, como por ejemplo los LFOs, las envolventes o cualquier knob controlador de los que disponemos. El Wave State puede reproducir hasta cuatro secuencias a la vez. Si a esto le sumamos la potente sección de filtro con simulaciones del filtro del clásico PolySix de Korg o del MS-20 también de Korg, además de muchos tipos de filtro, las cuatro envolventes, los cuatro LFOs y la completísima sección de efectos, podemos empezar a hacernos una idea de cómo puede llegar a sonar el Wave State. Pero lo mejor es que lo escuchemos. ¡Gracias! 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 Si necesitamos más inspiración a la hora de crear un sonido o una textura para nuestra canción o para una producción, el modo Randomize nos va a ser de gran ayuda. Esta función nos permite cambiar todos los parámetros del sintetizador de manera aleatoria, de golpe. O si preferimos, podemos cambiar solo una secuencia o un ajuste de un parámetro para conservar, por ejemplo, el ritmo, cambiar el tono o cambiarlo el tono y conservar el arreglo de percusión que tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, las posibilidades del Wave State son increíbles, así que os recomendamos que os acerquéis a vuestra tienda favorita y lo probéis enseguida que esté disponible. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y sobre todo, si tenéis alguna consulta o duda, podéis dejarla en los comentarios de más abajo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!